Exacto, esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo créame y vamos a entrar en diálogo con Natalia Holguín Cano, ella es creadora de Pide un Deseo 1111, es una marca de velas artesanales y regalos simbólicos, diseñan y crean productos personalizados para cada momento de la vida, conocen a las personas con mensajes y conectan a las personas con mensajes llenos de felicidad y optimismo, así que Natalia, bienvenida a esta maratón de emprendimiento y ¿de dónde viene el nombre 1111? Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación, bueno Pide un Deseo 1111, nace de la hora, 1111 es la hora de los ángeles, es la hora en la que podemos pedir los deseos, es la hora donde existen los cambios y cuando creé la marca quería crear algo muy espiritual, algo que llegara al corazón de las personas y por eso siempre quise que Pide un Deseo sea lo que yo puedo lograr hacer para ellos, que toque corazones y 1111 Pide un Deseo. Qué bueno porque ahí está parte del propósito que hablábamos ahora con nuestro experto invitado Álvaro Zapata y ¿por qué es tan importante aprovechar el marketing digital, las redes sociales y todo para fortalecer un emprendimiento, Natalia? Bueno, nosotros como emprendedores tenemos muy pocos canales de distribución, de hacernos conocer, entonces las redes sociales se convierten en nuestro mejor amigo. En este caso yo me encargo mucho pues como de manejar lo que es el Facebook, el Instagram y ¿cómo lo hago? No solamente quiero mostrar un producto, quiero mostrar una historia, quiero mostrar quién está detrás de ellos, no solamente tenemos una… hay que poner muy buenas imágenes porque las imágenes nos venden mucho, pero ¿quién soy yo? ¿qué hago detrás de esa marca para también ellos saberlo conocer? ¿quiénes trabajan conmigo? ¿dónde lo hago? Ese tipo de cosas mueven mucho en las redes sociales porque tú te haces muy cercano a cada una de las personas de tus consumidores. Natalia, usted también nos trae un tema que es bien importante y es no depender de un proveedor, sino tener digamos plan A, plan B y los que sean necesarios. Mira, eso fue un caso que me pasó justamente hace poco y es que las velas, yo trabajo es con cera de soya y hubo un paro y entonces se acabó la cera de soya, no podíamos trabajar, entonces dependí de un solo proveedor en el que no investigué, no hice la buscar en otras ciudades, sino que me volví muy conforme con este proveedor. Entonces al pasar esto pues entonces ya me di cuenta que realmente lo tenía que hacer, lo hice sobre la marcha, que también aparecieron muy buenas oportunidades porque aprendí a conocer otros productos, a saberlos mezclar, a buscar otros productos que deben meterle a la marca, no solamente depender de las velas, pero aprendí que no me puedo conformar con un solo proveedor. Así lo tenga fijo, debo estar investigando dónde puedo conseguirlo, dónde me pueda abastecer en algún momento. Muy bien Natalia, por aquí le tengo a Jorge Rojas de Créame que le tiene también una pregunta. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegra. Hola, ese 11.11 me llamó la atención desde que comenzamos obviamente a conversar y a conocer la idea. Mencionas algo muy interesante o observo algo muy importante y es que fue en el momento de crisis, fue en el momento en el que saliste de la zona de confort cuando obviamente empezó a buscar otras alternativas, ¿cierto? Y siempre es como que nos incomoda muchas veces cuando no estamos contentos con la situación, pero son esas situaciones las que nos hacen crecer, ¿cierto? ¿Qué otras situaciones has tenido que te han dado otros aprendizajes? Aquí hablaste de cómo obviamente esa situación te ayudó a buscar más proveedores. ¿Qué otras situaciones en las cuales te has sentido incómoda o no ha sido lo que tú has planeado te ha permitido crecer dentro de tu empresa? Bueno, lo que pasa es que a veces hablando del mismo, de lo conforme es que nos volvemos, entonces tenemos productos y pensamos que eso es lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos que tener productos que tengan valores agregados. No vender un producto solamente como para su uso, sino darle diferentes funciones, algo que acerque más a la gente, que sea más emocional. Las velas no son solamente velas para iluminar o para aromatizar o para decorar, son la luz, es lo que tú le estás regalando a la otra persona, en la iluminación, que ilumine su vida, que brille su vida, entonces ese tipo de conceptos los que nos ayudan a salirnos de lo conforme y volver un producto diferenciador. Natalia, mirando aquella cámara a la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con ustedes. Hacer negocios con Pío, un deseo es entregarle a las personas emociones, sentimientos, nosotros te consultamos, te hablamos y plasmamos todo el amor que tú le quieres entregar a alguien por medio de regalos simbólicos. Cosas que son tan intangibles las volvemos tan intangibles, lo visible lo volvemos invisible. Bueno, y finalmente Natalia, la pregunta que nos trae hoy para el experto invitado que es Álvaro Zapata, que nos habla sobre responsabilidad social, valores, sostenibilidad. Bueno, yo quería hacer una pregunta acerca de mi marca y es que todas mis velas son en envases. Y yo sé que es muy importante darle mucho énfasis a las personas que vuelvan y reutilicen los envases, que toda esta parte de sostenibilidad, entonces que él nos explique qué tan importante y qué tanto debemos hacer énfasis nosotros en que nuestras cosas pueden ser reutilizables. Qué bueno, muy interesante ese tópico, para que lo hablemos enseguida con Álvaro Zapata, Natalia. Muchísimas gracias. Grandes aprendizajes, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y aquí es importante eso, es que muchas veces no nos gusta sentirnos incómodos, pero es en esa incomodidad donde encontramos diferentes oportunidades de crecimiento. Y lo que decía ella respecto a las velas, o sea, ella no vela, vela. No vela, vela. No vela, vela, como solamente ese elemento, sino como cómo le da un mensaje diferente a las personas, ¿cierto? ¿Sabes qué? Tengo mensajes desde ya y quiero compartirlos. Perfecto, listo. Vamos a ver la respuesta de Álvaro, miramos los mensajes. Recuerden que la razón de que hagamos este programa en vivo es para que ustedes justamente puedan interactuar con nosotros, hacerles preguntar a los invitados, al experto también nos puedan enviar saludos, de todo. Eso sí, por favor, pónganos el nombre, la empresa, de qué universidad, de qué ciudad, de qué país, todos los datos para poderlo saludar. Ya seguíamos con rondita de salud. Álvaro, la respuesta para la emprendedora. Sí, a Marcela yo le diría que es absolutamente importante cuidar, no solamente con el empaque, sino con el producto en general, cuál es la huella de carbono que este está dejando. Entonces, para mirar la huella de carbono tenemos que mirar cuáles son las materias primas que se están utilizando, que en la medida de lo posible sean materias primas de productos biodegradables. Y con los empaques, que los empaques son un problema grande que tiene la humanidad, pues tradicionalmente han sido empaques de polietileno y de plástico, que son de difícil transformación. Pues yo le diría a Marcela que hay que ponerle un cuidado grande a que esos empaques sean, de materiales que se puedan reciclar y sobre todo materiales que se puedan transformar para que la huella de carbono de su producto sea cada vez más baja.